En Aguas Andinas, queremos que todos puedan disfrutar de un agua potable continuo y segura. Por eso, apoyamos la realización del primer diplomado en operación de redes de agua potable, dirigido a quienes trabajan en los sistemas de agua potable rural. Estamos completando un sueño que comenzamos hace un par de años atrás, donde nos planteamos el desafío de poder brindar un sistema de educación formal para los operadores de los sistemas de agua potable. Este tipo de iniciativas para nosotros son clave. De que se puedan sumar y puedan ir aprendiendo en el camino nuevos desarrollos relacionados a la industria del agua. En conjunto con la Escuela del Agua y DUOC-UC, este diplomado busca aportar a las pequeñas localidades rurales de la región, donde el servicio de agua potable está en manos de pequeñas organizaciones comunitarias, mediante la capacitación técnica de sus operadores. Nos abre nuevas puertas, nuevos conocimientos, digamos, para nuestro APR, para la parte hidráulica. Porque nos interesa apoyar el desarrollo sustentable de las comunidades, en Aguas Andinas estamos innovando contigo y con Santiago.